Las bandas afinan sus viejos instrumentos, sus amplis que no funcionan. Mientras Andrea intenta escapar de la cabina del DJ. Un aplauso para Andrea Panozzi. De la feba Italia. Os presento, os presentamos a la banda que va a actuar en el disco. Vienen desde Inglaterra. Hace media hora no sabían si tenían amplis. Los que estéis por ahí atrás por favor acercaros para daros un poco de cariño estatal o donde coño seáis. Y nada, os dejo con el bolo. Os lo dije, casi casi puntual. Con todos vosotros un aplauso fuerte desde Inglaterra, The Baron Four. Los que estén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!